Ya estamos en el fronte del Hospital Félix Torrealba. Hoy los médicos realizan un plantón, dice el Hospital Augusto Abande Mendoza, cuerpo médico, también Sindicato Nacional de Médicos del Seguro Social del Perú. Dice, por mejores condiciones de trabajo, por el cumplimiento de acuerdos pactados, por la no privatización de salud, señala. Bueno, estamos en esta medida de lucha en vista de que nuestra institución, la Gerencia General todavía no da respuesta a nuestros pedidos. Dentro de lo que estamos solicitando es unas mejoras en las condiciones de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, todos conocen la emergencia. Todos han acudido alguna vez y han visto el hacinamiento de pacientes, la falta de infraestructura, la falta de camillas y las condiciones, cómo van los pacientes que son derivados, al menos en nuestro hospital Augusto Hernández, de toda la región. Entonces, por eso se les conviene. Doctor, buenos días. ¿Es necesario esta paralización? Ustedes también son médicos, me va a fin o no. Buenos días. Aparte de un mejor, digamos, equipamiento que deben tener, ¿por qué no pueden hablar? No saben el por qué. La dirigente. Pero ustedes también son preocupados. Tienen que hablar, señor Barro, los dirigentes encargados. Estas son las voces, los dirigentes. Bien. Vamos, rápidamente son los médicos. Algunos señalan que su dirigente se encuentra en el interior y por ello no están señalando esta medida de lucha. Vamos a conversar. ¿El doctor Roberto Munib está por acá? A ver. Mi tío, por favor, los dirigentes. No es para eso. Y además, bueno, solo decirle que estamos apoyándolos. ¿Por qué querer la embordaza, doctor? Si ustedes están en una lucha, se supone que es para todos. Más que todo, seguramente ustedes se acercan porque soy un hombre conocido, un hombre público y he sido gerente del seguro, director de los hospitales y estamos ahí trabajando. Pero de todas maneras, estamos en esta lucha y apoyando con todo. Muchísimas gracias. ¿Cuál es la gente especial que debe ser atendida? Fundamentalmente es que haya mejor trato a los asegurados, haya mejor equipamiento y se contrate más personal, más gente y se cumpla con los acuerdos que antes hemos tenido con el año pasado. ¿Y cuándo hacen una paralización para que también los médicos traten bien, los pacientes? Yo creo que la idea es esa. Tratamos la idea. ¡Nunca de los días! Bueno, en el hospital Augusto Hernández tenemos una paralización al 99%. En los hospitales de Chincha tenemos una paralización del 95%. En el hospital de Pisco estamos igual al 98%. En Marcona estamos a un 30% y en este hospital hay mucho personal nuevo, por lo cual la paralización oficialmente está entre el 90% y el 85%. Tienen una semana de huelga. Salud, ¿los ha escuchado este doctor? ¿Qué avances ha habido? Tenemos ya siete días de huelga, ¿no? En las cuales han habido avances en lo que es zona menor de desarrollo, son puntos que ya se tienen acuerdo con la autoridad, pero en el tema de la escala salarial, que era un punto que ya estaba ya pactado, ya se había firmado un acta, hasta el momento la presidenta ejecutiva trata de desconocer esa acta y está dando pasos hacia atrás. ¿No?